...acá, vidente, reconocido del Perú, que ha llegado desde la contracta de Vila. Señoras y señores, todo lo que hice para recibir es una fotografía a la calidad. Pero permítanme irnos a los invitados para poder agradecer a los auspiciadores que han hecho posible la realización de esos puntos. Primera técnica, todo lo que hizo el jurado atento, vamos a recibir a las 10 hermosas candidatas. A Miss Arequipa Norte 2015, adelante, preparados por Trenge Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 candidatos. Friarita, por favor, la decisión final nos alcanza. Ah, el señor Sainz, por favor. También nos va a ayudar a la coordinación. Más acá, vamos a meterse un poquito. Paola, un poquito, un beso ya, por favor. Gregory nos ayuda con las palmas. Vamos a coronar, primeramente se va a nombrar a la señora Naciones y las dos que quedan con las princesas. Ganadora. Lucrecia, por favor, aproximarse para que puedas coronar como señora mundial. Vamos a recibir con aplauso a la ganadora, recaída de la representante de Brasil, un lugar más reciente. Adelante, por favor. y sus dos princesas al lado del trono que le imponen la bande y la corona como señora Naciones 2015. Seguida de sus no menos hermosas princesas Perú y Colombia. Su paseo por la pasarela. Los atronos de la señora Naciones 2015. Conoce usted, por favor, las atronas de la señora Colombia y señora Perú. Van a placer a las amantes señora Naciones. Señora Naciones, linda las tres realmente. En su trono, 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 en su trono. La esposa soberana de la mujer calzada latinoamericana. Bellísima. Fotos finales para el recuerdo. Y por favor, las despedimos momentáneamente a los caminos. Muchas gracias. Tres hermosos, señora Colombia, Perú y Brasil. La nacional va a tornar a la flamante ganadora de Reina de Reina del Sur del Perú. Amigos, solicitos, por favor, para elegir el título, ha recibido una representante del surlo. Desde Julián, también, de la razón, adelante, por favor, en medio de las compañeras coronadas, por lo que les he hablado, ahí no vamos, va a ser coronada en estos momentos. Le impone la banda como Reina de Reina del Sur del Perú. La mujer más hermosa del sur de la patria, conviviendo con todas las venidas. Fotos para el recuerdo. A ver, fotos, ¿no? A ver, fotos, ¿no? Ahí tenemos a la hermosa Reina de Reina del Sur del Perú. La invitamos a paseos un pago a la pastareda. ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, ¡Aplausos! 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 muy alegre. Adelante, por favor, jornada San Lucreti Arán y sus dos hermosas princesas al lado del trono, lindas, que ya realmente han estado derrochando simpatía, juventud y belleza. Las sed, las cosas y candidatas tenemos reina para un año. Por las azarelas he invitado a María Claudia, a Missy Arequipa Norte. Felicitaciones a sus dos princesas y por nuestro rato, por favor, con vuestros adenantes, a Missy Arequipa Norte. Tres hermosos adenantes de la juventud arequipel. Recordamos que María Claudia también fue elegida por los señores periodistas como mi fotogenia de los puntos que está con vuestros adenantes de la juventud arequipel. Y las flores del señor Sainz, gerente general, entrega para la Miss, por favor, con un de pie, ahí, para elegir las flores del señor Sainz, gerente general del Centro Comercial Arequipa Norte, posando, pues, con la ganadora y su propia esposa, princesa, muy linda, todas ellas, lindas de un título también. Ahora sí, tres veces, por lo menos el punto de la hora, por favor. La ganadora, Miss Arequipa Norte, ha recaído la representante de... Manicielo Linares. Un aplauso para la nacional, generadora y provocada por el señor Sainz, general, y Paola, las princesas de honor, por favor, se han ubicado en los momentos al lado del trono. Todas ellas, distintas representantes de la mujer, de la vivienda de la mujer arequiteña, ahí tenemos, reina por un año, Miss Arequipa Norte, coronada por su profesora, y el gerente general del señor Sainz. Hermosas, felicitaciones, chicas, muy lindas, que estoy seguro que próximamente también van a ser ganadoras de nuestros concursos a nivel arequipa, que se cuento muy bien, y ahora sí, su paseo por la pasarela. El señor Sainz, que le va a ser entrega de la Velo Floral. Los aplausos para Miss Arequipa Norte 2015, Mariciano Linares. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, y hasta el próximo año. Por favor, unicada en el trono, acompañada de las princesas, tres princesas para los encontrados, por favor. Paola, muchas gracias. 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 Gracias.